Y esta es la cumbia de la medallita Ahí, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Ahí, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 Y la medallita se baila sabrosita con las olores de la vida Ay, ay, ay Mami, esa medallita tiene la imagen de la Virgen bendita Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!